Tenemos las secuelas de una tragedia, si ustedes recordarán el día de ayer, precisamente a esta hora les informábamos de tres niñas que fueron atropelladas en el anillo periférico. Una de ellas murió en el lugar, las otras dos fueron atendidas en un centro asistencial. Nuestra compañera Vivian Vázquez está precisamente dándole seguimiento a este tema para conocer el estado de salud de las otras dos pequeñas. Vivian, buenas tardes, adelante. Ayer a eso de las dos y media le dábamos a conocer un incidente que se registró sobre el anillo periférico en busca del occidente del país. Se registra un percance donde tres adolescentes, tres niñas fueron arrolladas por un automóvil. Ellas salían desde el centro educativo Tecunumán y van a hacer unas tareas que le habían encomendado sus profesores y van a reunirse en grupo. Sin embargo, ocurre esta tragedia. Al lugar, por supuesto, llegaron padres de familia a lograr identificar a una de las niñas, quien falleció en el punto, precisamente sobre la 28 calle y séptima avenida de la zona 11. Ella fue identificada como Andrea Beatriz López Chávez, mientras que otras dos niñas, una de 12 y la otra de 13, fueron trasladadas al hospital, precisamente donde nos encontramos. Ellas ingresaron a la emergencia automáticamente, pues personal médico les brinda asistencia y ahora ya hemos consultado con personal médico para que nos den detalles de estas dos niñas. Nos confirman que el estado clínico es estable, que no se reporta ninguna complicación médica. Sin embargo, la niña de 13 años tiene una fractura en el pie izquierdo. Sus padres se encuentran acá con ellas. Recordemos que en el momento del incidente, pues todos los maestros se alertaron, también los padres de familia, asumiendo que probablemente sus hijos también se vieron involucrados en este percance, automáticamente corren hacia el punto, sobre la 28 calle. Y al momento del traslado por los bomberos municipales, los padres vienen en la ambulancia y desde ese momento han permanecido acá en la emergencia. En el punto, pues queda el vehículo involucrado y también el piloto responsable. Sin embargo, no podemos hablar ahora de culpables. Esto ya le corresponde al Ministerio Público, pero tratar de determinar qué fue lo que ocurrió. Lo que se sabe es que salían del centro educativo Tecunumán, intentaban cruzarse y el vehículo las enviste. No sabemos a la velocidad que circulaba este vehículo o si había una pasarela cerca del percance y el por qué esta niña no utilizaron este paso peatonal. Sin embargo, pues todo eso ya se tiene que determinar.